¡Sí, señor! ¡Glorificados sea tu nombre, señor! Hay momentos que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús Hay momentos que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús Yo te agradezco por todo lo que has hecho Por todo lo que haces y todo lo que harás Yo te agradezco por todo lo que has hecho Por todo lo que haces y todo lo que harás Hay momentos que las palabras no me alcanzan Las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús Hay momentos que las palabras no me alcanzan Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces Y todo lo que has hecho, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces